Amigos maleficios, golpe de barrido, actitud defensiva, actitud de batalla, actitud rabiosa, actitud de batalla, fin de tormenta, fin de tormenta. Actitud rabiosa, amigo en martillo de justicia, actitud de batalla, actitud rabiosa, actitud defensiva, actitud de batalla, actitud defensiva, actitud de batalla, actitud defensiva, actitud de batalla, amigo en martillo de justicia, actitud rabiosa, actitud de batalla, actitud defensiva, actitud de batalla, actitud rabiosa, actitud rabiosa. actitud rabiosa, actitud de batalla, actitud de menta, actitud de batalla, actitud privada, actitud de batalla, actitudaron particip projeto, actitudüfas, actitudormäus, actitud aban conversaciones, actitud distintiva, actitud de batalla, actitud prawiosa, actitud genau deviation, ¡Gracias!